¿Qué tal amigos del Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del Globo Terráquio? Les damos la cordial bienvenida a esta hora de la mañana. Justamente nos encontramos en el circuito de Chilca, segunda fecha nacional de motocross. Les saluda su amigo Javich el Internacional. Juntos estaremos aquí en este super evento de motocross al extremo. Arrancamos con la categoría 65 centímetros cúbicos. Javich el favorito en su terreno, el gran Sean Pañalito Chía versus una constelación de estrellas de la categoría 65 minicross. Amigos de dos ruedas, categoría 65 centímetros cúbicos. Terminó la cincuentita y ahora le toca a la 65 centímetros cúbicos, señoras y señores. Amigos de dos ruedas del Perú, amigos de dos ruedas del Perú, se va de la partida. ¡Tremenda partida! ¡Chem Pañalito Chía primero! ¡Chem Pañalito Chía primero! ¡Chem Pañalito Chía primero! ¡El Loretano segundo! ¡Miguel Ando de hiladera! ¡Miguel Ando de hiladera, señoras y señores! ¡Adriano Alba! ¡Rudo Mejía! ¡Dustin Martínez! ¡Dustin Martínez, señoras y señores! Valentino Carguapuma Valentino Carguapuma Señoras y señores Viene el número 43 Rey Socaña Marrenta El número 55 Se va justo el susqueño Danger Boy Alonso López corriendo por ahí Alonso López viene Montero Corra por acá Cori Lo está luchando Señoras y señores Viene por acá Cajamarca de 1.93 Corre Danger Boy Va corriendo el Danger Boy a toda velocidad Se va metiendo rápidamente por la curva peligrosa Corre por acá Danger Boy Jorge Velázquez La lucha por acá Harry Potter Viene Harry Potter Aquí lo tenemos rápidamente Señoras y señores Amigos del globo Terracchio Le está luchando La lucha Señoras y señores Viene Miguelito Ladera Que está de cumpleaños Mientras tanto Adriano Alba La está luchando dedito con Bruno Mejía La lucha por el tercer cuarto lugar Metiéndose a fondo por acá con Dustin Martínez Va corriendo Dustin Martínez Ando de velocidad Corre por acá Dustin Va metiendo la potencia Aquí viene Pañalito Chía Señoras y señores Aquí está Pañal El hombre de F-Raising Lo está luchando rápidamente acá Este chía del Perú Corre por acá Pañalito Corriendo como un pez en el agua En su circuito Señoras y señores Aquí está Miguel Ando de hiladera El loretano Señoras y señores Nuestro crédito loretano Miguel Ando de hiladera Corriendo como los dioses Que está de cumpleaños Pero sin embargo Adriano Silva Haciendo historia En este momento Sadránito Silva Boyabamba Atención Boyabamba Lima Boyabamba Por dentro San Bartolo ¿Qué tal duelo de titanes? Salva rápidamente con Mejía Mientras tanto por acá El número 21 Dustin Martínez De la selva central Lo está luchando Dustin Martínez Corre por acá Metiendo la fuerza con Valentino Cargófuma Va corriendo Valentino Cargófuma Esto es la minicross 65 centímetros cúbicos Valentino con el número 85 Aparece Alegría de Jusco Le está luchando el número 21 Va corriendo acá el número 27 Corriendo así Apreta la velocidad Metiendo a fondo rápidamente Corriendo como los dioses En este momento Los amigos de Javich Internacionales Opción va corriendo por acá con Montero Corre por acá Montero La lucha López Viene el número 43 Acá se renso Caña Guerrán El hombre de Guamachuco Va corriendo por la zona recta Viene Montero A toda velocidad Por aquí se va acercando López Aquí está Opción El hombre de Ferraiz Viene López Aparece el número 212 Aquí está López Aparece Montero Se va acercando rápidamente Con Saldo Aquí le está luchando Corre por acá Harry Potter Montero Le lucha con Alonso López Señoras y señores Que batalla de Harry Potter Subiendo su nivel En estos momentos Harry Potter Haciendo a Cori Le está luchando Los hermanos Maita Aparecen los hermanos Maita De Cajamarca Lo está luchando Cori Se mete rápidamente Por dentro Por dos Fuera Aquí está Coby Stevie Lo está luchando Cori ¿Qué tal Guerrera? Está Cori Garliadora Rápidamente la lucha La Cajamarquina Viene Cori Maita Tremendo El Danger Boy Señoras y señores Por detrás Con el Danger Boy Cajamarquino Aquí está Miguel Ladera Señoras y señores Corriendo como los dioses Aquí está el Charafa Corre bien Miguel Anto de Hiladera En este momento Gran trabajo de Miguel Anto de Hiladera Corriendo como los dioses En este momento Jeba Segundo Miguel Anto de Hiladera Y aquí está la ducha Por el tercer cuarto Quinto lugar Mientras tanto Aparece Bruno Mejía Sorprendiendo al mundo En el tercer lugar Viene Bruno Mejía Lo está luchando como los dioses En este momento Bruno Mejía Gran trabajo de Bruno Mejía Pasa por nuestro lado Dustin Martínez Joder número 21 Va corriendo Dustin Martínez Aquí viene Es el hombre de las celdas El Cusqueño Corriendo como los dioses En este momento Viene el Cusqueño Aplica la veracidad Corre hijo Me yendo la fuerza El Cusqueño El hombre del Inca Corriendo acá Aquí está Alba El hombre de bollo bomba Y colería Barcelona Corriendo como los dioses En estos momentos Aplicando la veracidad A todo volumen Va corriendo rápido Manta que el hombre Y no santo Aparece el número 27 Con cargo a Puma Corriendo acá El Chinchano El hombre de ricas carapulcas El hombre rico Mancha pecho De chincha El Perú El Perú Alucha Montero Alonso López Y Montero Haciendo una dupla Espectacular En esta movieza Miguel Antonio Hilara Ahí está Miguel Antonio Hilara Señoras Señores En el día de su cumpleaños Liderando las acciones Miguel Antonio Hilara El 108 Corri Maita Se va corriendo por acá Steve Steve Maita De Cajamarca La lucha por acá Bruno Mejía Gran trabajo de Bruno Mejía Señoras Gracias amigos Del Globo Terráqueo Directamente desde Chilca Señoras y señores El Circuito Internacional De Chilca Gracias a Socopur Lubricantes Motul KTM Husbarna Gracias Opción Muchas gracias A los amigos De Valvola En oficina del evento Yamaha Racing G Sport Patrocinando Los amigos Del evento Espectacular Gracias Les Motor Gracias Tropic Frío Va corriendo ahí Motocicletas Giro De Socopur Lubricantes Motul Cuidado Puede haber caída Corre por acá Duncher Boy Se va metiendo Steve Maita